La Fiscalía Europea acaba de concretar los delitos por los que investiga a la trama Coldo por los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares. Sabíamos que Europa estaba investigando y ahora la Fiscalía formaliza esa investigación y concreta que es por malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Miguel Ángel Campos. Es la novedad que describe hoy la Fiscalía Europea en un comunicado oficial. Afirma que ha decidido iniciar formalmente la investigación de los contratos de Baleares y Canarias por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Ya se sabía que la Fiscalía Europea había iniciado esta investigación. Desde el 8 de junio la Fiscalía Anticorrupción le ha traspasado la documentación sobre los contratos del caso Coldo en las islas y ha recabado información adicional al juzgado que instruye el caso. La Fiscalía Europea investiga estos contratos como sucedió con el que benefició al hermano de Ayuso porque se abonaron en parte con fondos europeos. Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, víspera de Champions, la vuelta de los octavos de final mañana en Anoeta, Real Sociedad París-Saint-Germain. Enseguida contamos la última hora de ese partido. Luis Enrique ha dejado abierta la posibilidad de que Mbappé no juegue mañana ante la Real, que recordemos tiene que superar un 2-0 de la ida. Hoy se cierra la jornada de liga en primera división con el Osasuna a la vez y protagonista en ciclismo Juan Ayuso, que ha ganado la contra el ojo inicial de la clásica Tirreno Adriático. Y el tiempo con sol y un poco de frío mañana. Jordi Carba, buenas tardes. Y aún así, buenas tardes. Va a ser el día que a los que os guste el sol y un ambiente más agradable, pues mejor para aprovechar de toda la semana porque se va confirmando un cambio que nos va a traer lluvia prácticamente en todo el país a partir sobre todo del viernes. Pero mañana, a primeras horas, mejor abrigarse. Va a hacer frío, heladas en el interior, algunos bancos de niebla, después en general sol, algunas nubes todavía en el Cantábrico, pero cada vez más rotas y menos activas. Y ese sol es el que hará que durante la tarde el ambiente en general sea más agradable. Aún así, máximas de 10 a 15 grados propias para las fechas. Solo en el Guadalquivir, en Canarias y en el Mediterráneo, las máximas serán altas por encima de los 20 grados. Empieza hora 25. Mañana, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, va a comparecer para dar explicaciones sobre el contrato de su gobierno, cuando ella era presidenta de Baleares, un contrato que su gobierno firmó con la empresa de la trama Coldo. Un contrato sobre el que todavía quedan ángulos muertos. Faltan cosas por explicar. Dos semanas después de que estallara todo este escándalo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, va a comparecer mañana. El PP está apretando, con todo en esta derivada balear, acusa a Armengol de una cosa gravísima, que es ser colaboradora necesaria de la trama Coldo. Los españoles no merecen un gobierno que miente y un gobierno que tapa la corrupción. Y los españoles no merecen tampoco que la tercera autoridad del Estado esté bajo la sombra de la duda. Es Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. El PSOE insiste en que, a diferencia de Miguel Tellado, Armengol no figura en el sumario y que no hay por dónde coger esa petición de dimisión. Esto es lo que dice el PSOE. Mariela Rubio. Sí, el PP registraba hoy formalmente esa petición de dimisión de Armengol con una gruesa acusación por boca de Miguel Tellado, la de que la que fuera presidenta de Baleares no fue una víctima de la trama, sino que colaboró presuntamente con ellos para beneficiarles. Ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares acabó costeando los Ferraris de los implicados de la trama. Todos los hechos que hemos ido conociendo. La convierten no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa. Los populares basan sus acusaciones en que Armengol tardó años en reclamar por la mala calidad de las mascarillas y en que el gobierno balear avaló a la empresa de los comisionistas. Pero estas dos mismas circunstancias se dieron en el caso Mascarillas, que afectó al Ayuntamiento de Madrid con Martínez Almeida al frente. Se preguntaba hoy en la calle Génova por qué los populares consideran Almeida una víctima de una estafa y no Armengol. Bueno, yo desconozco este asunto del Ayuntamiento de Madrid y yo creo que quien mejor le puede responder es el alcalde de los asuntos internos de su ayuntamiento. En cualquier caso, es que la señora Armengol es la presidenta de las Cortes. Respondía así la vicesecretaria Esther Muñoz, mientras que el propio Martínez Almeida añadía. Todavía no ha dimitido. Todavía sigue siendo presidenta del Congreso. Pues que el Partido Socialista no vuelva a decir que es incompatible con la corrupción. Desde el PSOE, Esther Peña recordaba al PP que Armengol no está investigada en el sumario. Se está introduciendo en el debate el buen nombre del expresidente de Baleares, que repito, no aparece en el sumario. Los populares, mientras tanto, dicen estar ultimando los detalles de la comisión de investigación sobre el caso que pondrán en marcha en el Senado. Y con el escándalo coldo erosionando la imagen política del gobierno y del PSOE, los socialistas buscan un cambio de marco informativo y lo buscan en la ley de amnistía. ¿Quién se lo iba a decir hace unas semanas? La ley de amnistía como ibuprofeno político. La comisión de justicia que tiene que aprobar la amnistía antes de ir a pleno se va a reunir el jueves a las 11 de la mañana y en el PSOE son optimistas. Creen que habrá acuerdo y cuando le han preguntado a la portavoz socialista Esther Peña si van a aceptar cambios sobre terrorismo, que es lo que Junts rechazó la norma la última vez, ha dicho que no habrá cambios ahí. Está por ver entonces que cambia. Si es que cambia algo para que Junts acepte ahora lo que rechazó hace más de un mes. Guillermo Lerma. Buenas tardes. La convocatoria de esa comisión lo que demuestra es que los grupos confían en tener un acuerdo antes del jueves, pero lo cierto es que nadie aclara aún cómo se va a cerrar la negociación. Todas las partes confirman que el diálogo continúa, el PSOE y Esquerra se muestran optimistas, dan por hecho que habrá ley. Somos optimistas en ese sentido y creemos que estamos acercando posiciones. Aunque por ahora lo que trasciende es que esas posturas son incompatibles. El PSOE mantiene que el acuerdo se va a lograr sin hacer cambios en el texto que Junts rechazó hace unas semanas. No se va a tocar el artículo relativo al terrorismo. Es lo que ha prometido la portavoz Esther Peña. No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Les dije siempre, nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios. Y en Junts dan por hecho todo lo contrario, que el texto se va a modificar. Es lo que aseguran en privado fuentes del partido de Puigdemont que en público guarda silencio y reiteran que estarán callados hasta cerrar la negociación. Febrero ha terminado con 103.000 empleos nuevos. Es la mejor cifra desde el año 2007, antes del estallido de la crisis. Se ha reducido el paro y aumentan los afiliados a la Seguridad Social, que superan ya los 20.700.000. La cifra más alta jamás registrada en febrero. Estefanía Salvatierra. Los 103.000 nuevos cotizantes de febrero elevan el total por encima de los 20,7 millones y lo convierten en el mejor febrero de la historia. Son la hostelería y la educación los sectores que se esconden detrás de este dato, juntos concentran más de la mitad de los nuevos ocupados. 30.000 nuevas contrataciones en el sector educativo, algo habitual según la serie histórica y que se justifica con el aumento de altas en las academias. El desempleo retrocede en 7.400 personas, dejando el total en los 2,7 millones. Este mes la relación entre afiliación y paro es directa. Se contrata en hostelería. Baja el paro en servicios. 8.000 parados menos. Se contrata en la industria y en la construcción. Cae el paro en estos sectores de actividad. Es día de datos y de reacciones y esta vez todos coinciden. Yolanda Díaz, vicepresidenta, Pepe Álvarez UGT, Rosa Santos, COE. Insisto, estos datos son muy positivos. Hemos avanzado en cuanto a la acción estable. Datos, en definitiva, históricos. Todo sin perder detalle de la contratación indefinida. El 46% de los nuevos contratos lo hicieron bajo esta modalidad. Ante la pregunta de si ha tocado techo, Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. No puede avanzar la contratación indefinida permanentemente. Veremos qué pasa en los próximos meses. Escuchábamos a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha abierto hoy un melón, es el de los horarios en la hostelería. Estaba Díaz en el Congreso, hablando sobre la reducción de la jornada laboral, cuando ha dicho esto sobre los restaurantes. No es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las 8 de la tarde. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Y Ayuso ha dicho, esta es la mía, ha ondeado la bandera de la libertad para cargar contra Yolanda Díaz, dice Isabel Díaz Ayuso, es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, socialistas y sin restaurantes porque les da la gana, aburridos y en casa. Francia es ya el primer país del mundo que tiene consagrado en la Constitución el derecho al aborto. Por la adopción, 780. Y así, entre aplausos, lo han celebrado los diputados y senadores reunidos en una sesión solemne en el Palacio de Versalles. Han votado a favor desde la izquierda a la extrema derecha. Un consenso muy poco habitual que ha servido para que la Constitución francesa recoja la libertad garantizada a la interrupción voluntaria del embarazo. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Esta votación final en Versalles es histórica porque hasta ahora ningún otro país del mundo lo había aprobado de forma tan directa y clara. La iniciativa partió de la izquierda, la asumió el gobierno del presidente Macron y ha acabado arrastrando también a la mayoría de la derecha y la extrema derecha por el consenso social sobre el tema. Y también es simbólico que lo anunciara una mujer, la presidenta de la Asamblea Nacional y a él, Brom Pivé, que era también la presidenta de este Congreso conjunto con el Senado en Versalles. El Congreso ha adoptado el proyecto de ley constitucional sobre la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo aprobado con la mayoría de tres quintas partes de los presentes. Anunciaba con satisfacción Brom Pivé antes de recordar que el texto será enviado al presidente de la República. Los más de 900 parlamentarios presentes han aplaudido largamente. Solo 72 han votado en contra, mientras que 50 se han abstenido. La misma ultraderechista, Marine Le Pen, que ha votado a favor, consideraba en los pasillos que el derecho al aborto no estaba en peligro. El primer ministro, Gabriel Atal, lo refutaba en su discurso. Sí, la libertad de abortar sigue en peligro, consustancialmente amenazada, porque todo en nuestra historia lo prueba. Nuestras libertades se hallan por esencia amenazadas, frágiles, a la merced de quienes deciden sobre ellas. Alerta Batal. Desde la plaza del Trocadero de París, miles de militantes feministas han celebrado el resultado que seguían en una gran pantalla al tiempo que la Torre Eiffel centelleaba por esta decisión. Y Macron ha dado ya cita el viernes que viene, 8 de marzo, para sellar esta inscripción en la Constitución en el Ministerio de Justicia. Gracias, Vicenç. La otra noticia de la tarde está en Estados Unidos, Isabel Villar. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Donald Trump, le permite presentarse a las primarias. El alto tribunal deja sin efecto la decisión de la justicia de Colorado, que le había vetado la participación en las primarias por su papel en el asalto al Capitolio. Pero el Supremo anula esa sentencia y sienta jurisprudencia para otros estados que habían hecho lo mismo. Así que Trump puede concurrir sin trabas al supermartes de mañana, cuando los electores de 15 estados votan en primarias. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, es una gran victoria sin duda para Donald Trump y por varias razones. Primero, por lo que supone efectos prácticos. Este fallo le blinda como candidato y afecta a todos los estados, incluyendo a aquellos que también han tratado de inhabilitarle por insurreccionista, como Maine o Illinois. Segundo, por la unanimidad de la decisión. No todos los jueces, incluyendo los tres liberales, coinciden en que los estados no deben tener ese poder de decisión. Y en tercer lugar, por el contexto. Mañana se celebra el supermartes, donde se reparten la mayor cantidad de delegados. Y esta victoria le da aún más impulso a Donald Trump, que hoy, desde su mansión de Florida ante la prensa, ha seguido presentándose como una víctima de una persecución política. Y ha relacionado este caso con otras de sus batallas judiciales. Como la de la inmunidad presidencial, otra cuestión determinante que el Supremo ha decidido examinar a partir de abril y que, de ganarla, evitaría ir a juicio por tratar de revertir el resultado electoral. Israel, en su batalla política contra la UNRRA, la agencia de la ONU para los refugiados, ha difundido esta tarde a Israel grabaciones de supuestos trabajadores de la UNRRA hablando de su participación en los ataques de Hamas del 7 de octubre. Son grabaciones que no están verificadas y la inteligencia israelí sostiene, sin mostrar pruebas, que esta agencia de la ONU emplea a más de 450 miembros de organizaciones terroristas. Sí, 450 empleados de la UNRRA, que es, según la inteligencia israelí, pertenecen a Hamas o a la yihad islámica. Acaba de decir el portavoz del ejército, al mismo tiempo que se ha publicado una supuesta grabación, una llamada de teléfono del 7 de octubre, después del ataque de Hamas en suelo israelí. En esa llamada, Israel identifica a un supuesto profesor de árabe en una escuela de la UNRRA que dice, tenemos a mujeres secuestradas. Yo me he traído a una. En esa misma conversación, este supuesto empleado de la UNRRA pregunta a su amigo si él ha encontrado algo, a lo que el otro responde, un caballo noble. Según el ejército israelí, se refiere así de forma despectiva a una mujer como un trofeo de guerra. Para Israel, esto es una de las pruebas que demuestran la clara conexión, dicen, entre los terroristas de Hamas y la UNRRA. El gobierno de España va a sancionar a 12 colonos israelíes violentos acusados de hostigar y atacar a población palestina para que se fueran de Cisjordania a Villar. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Hemos iniciado los trámites para sancionar a lo que en una primera lista es un primer grupo de 12 colonos violentos. Porque sabemos que el silencio y la inacción siempre va en contra de las víctimas. Ha concretado así Álvarez lo que ya adelantó hace unas semanas, que España iba a actuar de forma unilateral porque no había unanimidad entre los países europeos para adoptar estas sanciones de forma conjunta. Otros gobiernos, como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, ya han hecho lo mismo. Falta saber qué forma adoptan estas sanciones, aunque Álvarez ya apuntó a que estos colonos tendrán prohibida la entrada en España. Y sobre la guerra de Ucrania, el Kremlin ha pedido explicaciones a Alemania después de que un medio ruso haya publicado una conversación de militares alemanes hablando de envíos de misiles a Ucrania para atacar el puente de Crimea. Rusia ha convocado al embajador alemán y sugiere que el gobierno de Scholz se está preparando para entrar en la guerra. Mientras desde Berlín acusan a Putin de jugar con la desinformación para dividir a los socios europeos. Corresponsal en Berlín, Carmen Miñas. El gobierno alemán asegura que las conversaciones militares de oficiales germanos filtradas por Rusia no han revelado información confidencial ni crítica. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, ha insistido en que este incidente es una llamada de atención de que estamos siendo atacados por el presidente ruso Putin, un ataque híbrido que busca dividir a la sociedad alemana y europea. No le debemos hacer el juego a Putin y por eso en estos casos hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. La idea de que Alemania esté planeando una guerra contra Rusia es absurda, ha señalado el viceportavoz del gobierno, Wolfgang Wigner. La cancillería considera que precisamente Putin usa este relato de un accidente agresivo para hacer olvidar que es Rusia quien ataca desde hace dos años. Golpe a la explotación sexual en España. La policía ha desarticulado dos redes de prostitución que funcionaban en el sur de Madrid y en Alicante. En el primer caso, en Madrid, obligaban a las mujeres a prostituirse hasta 24 horas al día, todos los días de la semana. Si ellas querían tener un día libre, tenían que pagar 50 euros a sus explotadores. Y en Alicante, entre las mujeres, entre las víctimas, había una menor que fue precisamente la que denunció a la policía las vejaciones que sufrían. Alejandro Becerra. En Madrid, la policía ha detenido a ocho personas por explotar a un grupo de mujeres a las que obligaban a estar disponibles todo el tiempo. Tenían que dormir en el suelo de la cocina o en el baño para dejar libres las habitaciones si había clientes. Para tener un día de descanso, debían pagar 50 euros a sus explotadores y si el hombre pedía no usar preservativo para tener sexo, les obligaban a aceptar sus condiciones. La red funcionaba en dos narcopisos de Móstoles y Alcorcón, al sur de la capital, y si el cliente consumía drogas, también obligaban a ellas a hacerlo. En Alicante, la policía ha liberado a otras 11 mujeres, una de ellas era menor. La red criminal mantenía una estricta vigilancia con un circuito cerrado de cámaras en los dos chalets de San Vicente de Raspeich, donde las explotaban. Aparte de tenerlas hacinadas, si los puteros lo solicitaban, las chicas eran trasladadas hasta el lugar que indicaban a modo de servicio a domicilio. Fue precisamente la chica menor la que denunció los hechos ante la policía por la insoportable situación que vivían. Tres personas han muerto hoy en el incendio de un piso en Villajoyosa, en Alicante. Los tres eran miembros de la misma familia, una abuela, su nieto de 5 años y el padre del crío. Todo apunta a que el fuego ha empezado por la sobrecarga en un enchufe en el salón. Radio Benidor, Jorge García. Pasaban pocos minutos de las 2 de la madrugada cuando el fuego aparecía por el balcón de esa vivienda en la planta 11 de un edificio de 24 alturas. Solo sé que cuando yo estaba ahí abajo estaba gente pidiendo ayuda. Estaba dormindo y resentiremos el critz, el yo me va a despertar mucho una persona chillante, el tenemos que salir, tenemos que salir. Con el recuerdo reciente de la tragedia de Valencia, más de 120 vecinos eran evacuados y otros tantos confinados en sus casas. La rápida intervención de los bomberos unida al hormigón del que está hecha la fachada, evitaron que el fuego se extendiera por el resto del bloque pocas horas después. La Guardia Civil daba con el motivo del incendio la sobrecarga de un enchufe como ha explicado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Una sobrecarga en el enchufe del salón del edificio situado en la planta 11 es la que lo provoca todo. Se han declarado tres días de luto oficial en toda la comunidad valenciana. Hora 25 Aymar Bretos Nos vamos a esta hora a Cartagena se están entregando allí los nuevos soles de la guía Repsol y ya sabemos que tres el premio máximo se los va a llevar Begoña Rodrigo de La Salita en Valencia. Carlos Cano. Está considerado como uno de los mejores restaurantes de Europa en cuanto a cocina de verduras y para la guía Repsol que acaba de concederle el tercer sol ya forma parte de la élite más selecta de la alta cocina española. La chef Begoña Rodrigo se ha emocionado al preguntarle qué le diría a la joven cocinera que hace 18 años abrió La Salita en un barrio periférico de Valencia. Pero yo le diría que estoy muy orgulloso de ella te lo digo que no pensé nunca que lo diría pero sí. Pero la gala de la guía Repsol que se está celebrando en Cartagena ha repartido muchos soles 16 restaurantes han conseguido su segundo sol entre ellos El Capricho en León Casa Julián en Guipúzcoa o Casas Colgadas en Cuenca y también ha conseguido su primer sol Omeraki el restaurante del popular Alberto Chicote o también establecimientos como Ocho Aborigen en la isla del Hierro o El Visco en el pequeño pueblo de Fuentespalla provincia de Teruel Kate Winslet en Láser la actriz presenta la miniserie The Regime el régimen que se acaba de estrenar en HBO Kate Winslet interpreta a una canciller de un régimen autoritario en Centro Europa y nos ha dicho que es un papel y que ha disfrutado como nunca se lo ha dicho a José Manuel Romero tras el éxito de Mayor of Easttown Kate Winslet vuelve a protagonizar una serie en esta ocasión una sátira política permitir extraer cobalto a una potencia extranjera minaría mi poder en The Regime la actriz interpreta a una canciller excéntrica y despota que gobierna un país ficticio una historia que juega con el absurdo para alertar de sus líderes populistas y autoritarios la industria está cambiando porque como espectadores nos inclinamos por historias de mujeres ahora tenemos que dejar de ponerles etiquetas dice la actriz de los cambios en Hollywood y de lo divertido de un personaje que se permite hacer las cosas realmente mal y nos queda la mirada de Vidal Folk igual el PP tiene una razón puede que la tenga criticando la actuación de Francina Armengol la presidenta del Congreso cuando era presidenta de Baleares sorprende que ni ella ni sus colaboradores hayan salido a la palestra a defenderse eso da pábulo a quienes la zayeren por no haber vigilado no haber impedido y no haber atacado la operación de compra de mascarillas seguramente de baja calidad que vendían los amigos del tal Coldo Armengol debería dar alguna explicación y no lo hace pero eso no significa que el PP tenga la razón para pedir su dimisión es decir que tenga razón suficiente porque no solo no está imputada por nada sino que ni siquiera los informes de la Guardia Civil críticos con la actuación de su gobierno son artículos de fe y tampoco versan sobre ella sino sobre cargos medios altos de su gobierno lo único poco discutible es que el PP no tendrá verdadera legitimidad para exigir este tipo de dimisiones hasta que haga lo mismo con sus propios gobernantes que no vigilaron no impidieron y no atacaron las compras de mascarillas dudosas por parte de sus administraciones puede pedir las dimisiones todo el mundo menos el PP porque las reglas son para todos no solo para los rivales quien salió trasquilado de aquella polémica fue el entonces presidente conservador Pablo Casado quien se proponía limpiar debajo de las alfombras de su partido y vender su sede central comprada con dinero negro así que le echaron para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita para no perderte o la web de la SER